Virginia, bienvenido, bienvenida. Ya habéis visto en la web su página de experto. Ella es responsable de lenguajes documentales en la unidad de tratamiento de los fondos documentales de televisión española y ha estado implicada en el proyecto de transformación y digitalización del Fondo Estudio de Televisión Española y en la implantación del gestor documental ARCA en la formación de usuarios. Además, actualmente es profesora asociada de la Universidad Carlos Tercero de Madrid, donde imparte clases en el máster de bibliotecas y servicios de información digital. Hoy nos va a explicar un poco el uso del archivo de Televisión Española en la producción de programas no informativos. Pues bueno, espero que esta charla sea interesante para vosotras. Y nada, Virginia, bienvenido. Y lo tuyo. Muchas gracias, María. Bueno, en primer lugar quiero pediros disculpas por este inoportuno catarro que me acompaña en la charla de hoy. Espero que se me oiga bien y que las toses no interrumpan mucho la charla. Me gustaría también darle las gracias tanto a María como a Paula por haberme dado la oportunidad de que los documentalistas de Televisión Española realizamos a diario. Es un trabajo muy visible a través de una pequeña pantalla, a través del archivo de RTV en la web, pero es un trabajo muy invisible en muchas ocasiones también para nuestros propios compañeros. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Y antes de entrar en la harina sí que me gustaría precisar algo. Aunque en el último mes nuestro organigrama se ha visto modificado y ahora toda la documentación de RTVE depende de una única dirección, la documentación está... El RTVE está claramente diferenciada. Radio Nacional tiene su equipo de documentalistas y en Televisión Española están los compañeros no informativos que realizan su trabajo en Torre España y nosotros los documentalistas de programas que trabajamos en Trado del RTE. Todo lo que yo os voy a contar esta noche tiene que ver con el trabajo que realizamos en programas no informativos en Trado del RTE. Hay otros compañeros que son, bueno, mucho más expertos en lo que tiene que ver con informativos y lógicamente yo no soy una de esas personas. Entonces, bueno, aclarado esto, voy a hablar de programas no informativos en Trado del RTE. Si queréis, pues comenzamos con la charla. Bueno, los que sigáis los programas de televisión sabéis que he cogido prestado el título de la charla al programa Viaje al centro de la tele. Esto no es ocasional. Creo que viajar al Archivo de Televisión Española es desde luego realizar un viaje al centro de la tele. Pero es que además, desde octubre de este año, estamos colaborando de manera muy estrecha con este equipo. Y, bueno, pues vamos a contaros un poco qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué os voy a contar esta noche? Bueno, pues os voy a hablar de cómo el archivo puede ser bien un recurso o bien el auténtico protagonista de un programa de televisión. Os voy a hablar, lógicamente, de cómo es, qué contiene el archivo de, perdón, cuál es el escaparate de ese archivo en la web, el archivo de RTD en la web. Y os hablaré después de todo el trabajo que hay detrás de esos escaparates que son los programas de televisión que utilizan el archivo y el archivo de RTD en la web. Detrás de eso hay un proyecto de transformación y digitalización del fondo histórico que se inició ya en 2002. Hay un trabajo constante de recuperación del fondo cinematográfico. Y, bueno, pues creo que es lógico también que os cuente cuál es la organización de las unidades de documentación y los flujos de trabajo que actualmente ha entrado el rey. Por último, os comentaré cuál ha sido nuestra experiencia, nuestro trabajo mano a mano con el magnífico equipo de viaje al centro de la TN, ¿no? Para sacar, para optimizar el uso del archivo. Si me oís bien, pues seguimos adelante. Bueno, pues creo que no es exagerado decir que el archivo de televisión española es desde luego la memoria audiovisual de este país, al menos hasta la aparición de las televisiones privadas. Nosotros conservamos imágenes de producción propia, es decir, obtenidas por las cámaras de televisión española anteriores a los años 50, ya del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Pero además, televisión española conserva las colecciones de nodo cuya titularidad corresponde a la Filmoteca Nacional, pero que Televisión Española puede utilizar sin restricciones. Este fondo, que conserva, ya os digo, las instalaciones de Trado del Rey, se ha digitalizado, y como veremos, es accesible a través de la web de RTVE, gracias a un acuerdo de colaboración con la Filmoteca. Si sois ácidos espectadores de Televisión Española, habremos reparado en que en los últimos años son muchos los programas que con distintos enfoques están poniendo en valor el archivo de Televisión Española. El archivo puede utilizarse como un recurso, es decir, como podemos utilizar planes de archivo para apoyar, bueno, pues un determinado guión. Estoy pensando en programas documentales tipo imprescindibles, en documentales de carácter biográfico, en los que se aborda la personalidad de... la biografía, perdón, de una personalidad de la cultura o del arte dentro de España, o puede haber programas en los que el archivo sea el verdadero protagonista, digamos, el leí un motivo. Estoy pensando en cachitos de hierro y cromo, estoy pensando en viajes al centro de la tele, o estoy pensando en música ligerísima, una serie de documentales sobre música española desde los años 70. Yo no soy experta en formatos de televisión, pero sí que es indudable que dependiendo del uso que hagamos del archivo, es decir, si es un recurso que nos va a apoyar a esa narración audiovisual o es el protagonista de nuestro programa, la producción del programa va a ser totalmente distinta. ¿De acuerdo? Bueno, mencionaba el ejemplo de imprescindibles, imprescindibles, ya os digo que es un documental de producción propia, de carácter monográfico, está disponible en RTVE en la carta o a través de la propia web de imprescindibles y en ella se utiliza el archivo como recurso, por ejemplo, en este imprescindible que vemos en pantalla el dedicado al pintor Genoves, bueno, pues se utilizaban no muchos minutos de archivo, pero muy bien pero muy bien escogidos y que ayudaban un poco a, bueno, pues a enfatizar aquellos aspectos que la guionista consideraba importantes, ¿no? Lógicamente, si hablamos de un imprescindible en el que la figura biografiada sea Lorca o Enrique Jardín o Enrique Jardín y Poncella, el uso del archivo será mayor, ¿por qué? Porque hay menos posibilidades de encontrar ninguna posibilidad de encontrar imágenes actuales, ¿no? Entonces, ahí un poco el uso del archivo va a ser distinto, ¿de acuerdo? Cachitos, sé de buena pinta que en Socialbibio hay auténticas cachiteras, es un programa producido, como bien sabéis, entre Radio Nacional y Televisión Española en Barcelona, del Centro de Provisión de San Pugat. Los compañeros de Cachitos utilizan el archivo de forma absolutamente protagonista para sus programas. Hasta hace nada, hasta hoy, creo, o hasta ayer se han estado reponiendo los programas de las dos primeras temporadas y ya vuelve a la pantalla en septiembre de este año. De todas formas, bueno, todos los programas son accesibles a través de la web de cachitos o a través de rpve a la carta y es un ejemplo de este archivo, de este uso del archivo como auténtico protagonista. Otro ejemplo que exponía es el trabajo que ha hecho Antonio Moreno, el trabajo titánico que ha hecho Antonio Moreno con Musical Ligerísimo, una serie de documentales realmente mimados, realmente trabajados con una labor de archivo espectacular que ha realizado el propio Antonio Moreno en gran parte. En este caso, la diferencia con cachitos es que Antonio Moreno ha utilizado entrevistas de los protagonistas del momento entrevistas actuales, entonces intercala el archivo con esas entrevistas, pero el archivo es fundamental en este trabajo. ¿De acuerdo? Más adelante os hablaré de viaje al centro de la tele porque, bueno, porque hemos trabajado mano a mano con ellos, ¿vale? Un escaparate muy importante de la labor de recuperación del fondo histórico de televisión española es el archivo de RTVE en la web. Os recomiendo que os conectéis al archivo, que escudriñéis lo que hay, que echéis un vistazo porque os va a sorprender. Incluso tenéis la posibilidad de, bueno, de sugerir que recuperen partes del archivo y seguro que los que ahora mismo no veis mucho la tele tenéis alguna serie de vuestra infancia, de vuestra adolescencia que os gustaría volver a ver y seguramente aquí vais a encontrarla, ¿vale? Bueno, el archivo de RTVE de la web se pone en marcha en septiembre de 2008. Como os decía, es el verdadero escaparate de la labor de conservación del fondo documental que actualmente se está llevando a cabo. Es una apuesta por el acceso abierto al patrimonio audiovisual de televisión española de todos los españoles y desde luego es un ejemplo de cómo los archivos audiovisuales pueden ponerse en valor, ¿no? Es una forma de devolver también a los ciudadanos lo que los ciudadanos invertimos en la televisión, en la televisión pública. El archivo de RTVE de la web da visibilidad a los contenidos que selecciona el equipo del archivo y recoge también las propuestas como os comentaba de los usuarios. Así que nada, si queréis recuperar alguna serie de vuestra infancia o bueno, alguna serie que os haya interesado especialmente y que no esté, podéis hacerlo a través de este enlace disponible en la web del archivo de RTVE. Desde septiembre de 2013 creo no equivocarme están en Facebook y están en Twitter con el arroba archivo RTVE y twittean bueno pues material que van seleccionando y que van escogiendo. Así, no se ve mucho pero bueno, es fácil de encontrar, ¿vale? facebook.com barra archivo RTVE ve a sacar el puntero he captado el he captado el mensaje aquí bueno, no se ve muy bien ¿de acuerdo? ¿vale? sin duda una página muy recomendable para su para su visita de la que por cierto hace poco se publicó un análisis bastante interesante sobre archivos de televisión en la web y salía bastante bien parada bueno otro de los grandes fondos que están disponibles también en abierto en la web de RTVE española es el archivo de Noro ¿de acuerdo? el archivo de Noro como veis a través de en este pantallazo es consultable de distintas formas buscando por palabras buscando por números de Noros buscando por fechas ¿sí? el archivo de Noro de la web de RTVE se puso en marcha en diciembre de 2012 gracias a un acuerdo de cooperación entre RTVE española y la Filmoteca española que como ya os comentaba antes es la titular de estos fondos que nosotros podemos utilizar sin restricciones se lanzó con un total de 700 horas de grabación y un total de 4000 vídeos para que esto esté en la web lógicamente hace falta un trabajo previo ¿sí? y esos trabajos se remontan a julio de 2011 o sea que podemos decir que la digitalización del archivo de Noro se ha realizado en un tiempo bastante óptimo actualmente solo están disponibles los noticiarios pero yo creo que en un futuro próximo desde luego van a estar disponibles documentales en color y otros contenidos que ya están prácticamente preparados así que es otra fuente es otra fuente de contenidos históricos imprescindibles bueno entonces para que todo esto sea posible para que podamos disfrutar de contenidos recuperados del archivo para que podamos ver un nodo desde nuestras casas es necesario todo un trabajo el trabajo de un grupo importante de profesionales que vamos a contar ahora ¿no? es el proyecto de transformación y digitalización del Fondo Histórico de Televisión Española uno de los principales problemas con los que se enfrentan los archivos audiovisuales y desde luego uno de los principales problemas del archivo de Televisión Española dada su longevidad es la evolución tecnológica ¿de acuerdo? en la pantalla que tenéis en ese momento algunos solo algunos de los soportes que en los últimos en las últimas décadas han contenido las imágenes que vemos en los programas en los telediarios etcétera el más antiguo el más anciano de todos es este ¿vale? esto es un rollo de cine que ya ha pasado un proceso de recuperación ¿veis? que está perfectamente acondicionado en una caja especial que se ha diseñado conjuntamente con la Filmoteca Española que son unas cajas de plástico que permiten la transpiración tienen su núcleo están perfectamente bobinadas y estos serían los formatos más antiguos que tenemos en este momento esto de aquí es un vídeo de dos pulgadas si no me equivoco y esto es un vídeo en una pulgada ¿vale? estos serían los siguientes en antigüedad esto de aquí creo que es un Matic ¿vale? es un formato que se utiliza especialmente en los servicios informativos y a partir de aquí empezamos a ver ya soportes un poquito un poquito más más modernos estos aparecen ya a finales de los 80 a principios de los 90 son los 20KM y IMX que permiten una grabación digital este es el formato con el que nosotros actualmente trabajamos en programas no informativos ¿vale? que son IMX perdón son listos X de CAM lo que hay dentro es un chichero ¿de acuerdo? y pueden ser en alta definición o no yo sé que los compañeros informativos trabajan incluso con tarjetas de memoria pero no es el caso de los programas no informativos en grado del rey cuando una cámara sale a hacer una entrevista o un rodaje lo que utiliza es este formato ¿vale? bueno esto os da una pista de cuál es el problema ¿no? actualmente no hay telecines que permitan que permitan emitir no sé un curro Jiménez rodado originalmente en fin en 16 milímetros color ¿no? así que eso nos obliga a emprender este proyecto de transformación y digitalización bueno aquí simplemente unas imágenes para ver cómo 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 ha cambiado cómo van a cambiar cómo están cambiando los sistemas de almacenamiento ¿vale? desde las estanterías en el archivo que contenían pulgadas cintas de una pulgada dos pulgadas rollos de cine o PETA-KMSP a los sistemas de almacenamiento robotizado ¿vale? los sistemas de almacenamiento robotizado son el actual corazón del archivo digital de televisión española nuestra librería ¿no? de la que además de la que vamos a hablar más adelante el proyecto de transformación y digitalización se puso en marcha en 2002 a partir de 2004 está ya superdotado con profesionales de la documentación operadores de vídeo y un largo etcétera de profesionales lógicamente lo que percibe el proyecto de transformación y digitalización es garantizar la conservación del fondo histórico la obsolescencia tecnológica hace que bueno pues que ya no estén disponibles las máquinas que reproducen una pulgada dos pulgadas o que reproducen vídeo ¿no? mejorar su accesibilidad para la producción si no podemos reproducir una cinta de una pulgada no podemos utilizarla de ninguna manera y facilitar también ¿por qué no? su explotación su explotación económica bueno podemos dividir el proyecto de transformación y digitalización en dos fases la primera fase comienza en el año 2002 y se pone la transformación de los soportes físicos es decir las pulgadas las dos pulgadas los zoomáteres que veíamos en estas imágenes se reproducen en sus máquinas digamos originales y se trasladan a otros soportes tecnológicamente útiles en este caso estamos hablando de IMS con una grabación digital en programas Traveler RAID se han transformado cerca de 70.000 soportes y nosotros en lo que a programas se refiere ya hemos dado la transformación por finalizada pero continuamos trabajando en la recuperación del cine y continuamos también transformando en entrada en RAID soportes de centros territoriales y algún bueno sobre todo pulgadas de los centros territoriales ¿de acuerdo? y algún otro que se haya quedado por ahí perdido pero vamos en principio en lo que a programas se refiere os digo que la transformación se da por finalizada la segunda fase sería la digitalización una vez que tenemos esos contenidos que estaban en soportes obsoletos y que no podían utilizarse los los digitalizamos esta segunda fase es más tardía comienza en 2010 y entendemos la digitalización como el proceso a partir del cual generamos un fichero en alta resolución en este caso NXF de un soporte que después van a almacenarse perdón en este en este sistema de almacenamiento robotizado que veíamos en las imágenes anteriores en programas Prado del Rey en enero de 2015 se han digitalizado cerca de 294.000 contenidos disculpad eso supone 210.000 horas de imágenes o lo que es lo mismo 55.000 teras que actualmente están almacenadas en cintas de datos LTO4 es decir una barbaridad de imágenes el proyecto de la digitalización no se ha dado por finalizada lo que a programas se refiere está digitalizado el 90% del fondo ¿de acuerdo? ya lo que estamos digitalizando son cosas que han estado en emisión la semana pasada ¿de acuerdo? y bueno alguna otra cosa que se rescata ¿no? pero bueno en ese sentido la digitalización de programas está muy compleja bueno eso es en cuanto al proyecto de transformación y digitalización formando parte de ese proyecto pero bueno por sus características por la importancia de los fondos y por lo laborioso de su recuperación vamos a hablar de la recuperación del fondo de cine ¿de acuerdo? Televisión Española guarda un conserva y preserva un formato cinematográfico muy importante está formado por 240 mil letras de cine que proceden de dos archivos distintos los de Argana y los de Prado del Rey desde 2004 se están realizando se están recuperando de forma sistemática con personal y tecnología propia de Televisión Española en las instalaciones de Prado del Rey para que os hagáis una idea el 25% de este material corresponde a rodajes para la producción de programas informativos en los que se están descubriendo auténticas joyas os invito a recuperar un trabajo magnífico que hicieron los compañeros informativos tanto en la parte de guión organización etcétera como en la parte de documentación que es un crónica que se llamaba Los días del celuloide ahí vais a poder ver qué contiene este fondo cinematográfico y qué trabajos se están realizando para su conservación es realmente interesante este parte bueno el 75% restante de este fondo son documentales largometrajes o series de televisión os pongo bueno os pongo algunos ejemplos que seguro que todos tenéis en mente Verano Azul rodada originalmente en cine 16 milímetros Curro Jiménez Historia de Juan Español la huella del crimen parte de Brigada Central parte de Anillos de Oro ¿vale? imaginad pensar en cualquier serie histórica de televisión española y probablemente se ha realizado en cine el proceso tanto de recuperación como de catalogación en Chile es muchísimo más lento que el de los fondos de civil ¿de acuerdo? entonces actualmente hemos digitalizado el 32% de ese fondo catalogado es decir del fondo identificado que corresponde a noticias de reportaje y el 26% del fondo de programas compuesto fundamentalmente por documentales y por serie ¿vale? bueno esto que tenéis aquí es un telecine que ha hablado con películas de 16 milímetros y a la derecha ¿sabes? perdona esto es el telecine la película está por aquí ¿vale? y a la derecha lo que tenéis es una sala de remasterización de burros Jiménez estas fotos las ha realizado Pablo Sastre que es un compañero de programas que es el responsable de toda la recuperación de cine y artista de esto simplemente lo traigo como curiosidad porque muchas de las series que se están reemitiendo por la 2 de televisión española han requerido de un proceso de recuperación y de remasterización previo a la emisión para garantizar que cumplían los estándares exigibles para una emisión actualmente ¿de acuerdo? pues eso es un trabajo muy laborioso que implica a distintos profesionales desde operadores de vídeo operadores de cine documentalistas profesionales que cada vez hay menos que recuperan físicamente el cine que se ocupan de limpiarlo de quitar empalmes de volver a bueno de darle de recuperar su estado su estado original bueno entonces es todo en cuanto de forma bueno bastante rápida en cuanto al proyecto de transformación y digitalización incluyendo la recuperación de los del formato cinematográfico de través de esto lógicamente hay una serie de unidades o unos grupos de trabajo que son los que forman conforman la documentación de programa en Prado del Rey os voy a contar un poco cuál es esa organización pero también en el contexto de lo que ha pasado en los últimos en la última década en televisión española como la mayoría de vosotros en nuestros ámbitos de trabajo los documentalistas en televisión española nos hemos tenido que enfrentar al trabajo con nuevas herramientas que traen desde luego de la mano nuevos procedimientos nuevas competencias profesionales que están estresamente relacionadas con los sistemas de producción digital algunos de estos hitos la revolución de la documentación en televisión española son la implantación bueno en comienzo en 2002 desde luego del proyecto de transformación y digitalización la implantación en 2009 de la redacción digital en programas informativos en torre España la sustitución del gestor documental CIRTEX basado en MC2 por un gestor documental integrado multimedia que nos ha permitido trabajar a todos en un mismo entorno con las mismas normas la migración de las más de 40 bases de datos documentales que describían o que recogían los fondos documentales de radio y televisión española que se produjo entre 2010 y 2011 y la implantación en 2013 de la redacción digital en programas no informativos ¿de acuerdo? como veis en un lapso de 10 años el trabajo que hacíamos no se parece nada o se parece muy poco al que hacemos ¿de acuerdo? bueno entonces centrándonos un poco en la organización de las unidades de documentación ¿sí? os decía que en septiembre de 2013 se implantó en Prado del Rey la redacción digital la redacción digital es un conjunto de aplicaciones que permiten a los redactores que trabajan en los programas y también a los documentalistas compartir un entorno de trabajo común un entorno de trabajo común que además supone que no es necesario utilizar soportes analógicos es decir cintas para la producción de programas ¿de acuerdo? en esta redacción digital se integran los compañeros que forman el llamado pool de programa es decir un grupo de documentalistas que están muy pegados a la producción y que atienden a las necesidades de los programas diarios tipo Scania Directo La Mañana de la 1 Corazón o no sé Aquí la Tierra Estos compañeros realizan una doble comisión una función de análisis del material que se genera por la producción es decir un redactor va a hacer una entrevista a un actor sobre el último estreno sobre el estreno de su última película que va a ir en emisión pues ese rodaje luego se va a conservar para su reutilización el análisis de las piezas que se emiten las señales de cámara por ejemplo y el resto del material que se utiliza en la redacción estos compañeros se ocupan también de la gestión y del archivo de la emisión sin rótulos que es lo que conservamos es decir nosotros la señal que dice en nuestra casa tiene rótulos tiene hashtag que van insertando por ejemplo los titulares destacando los comentarios que hacen los invitados en el programa o incluso van mostrándose en un continuo los tweets de los espectadores toda esa señal nosotros la guardamos limpia de tal manera que se pueda volver a utilizar en toda esa postproducción ¿de acuerdo? bueno pues ellos y sus compañeros ocupan de la gestión del archivo de la emisión sin rótulos de los programas diarios e informativos y del resto del material para su conservación definitiva pero además los compañeros de la biblioteca de la emisión todavía siguen trabajando con archivos analógicos ¿por qué? ¿por qué? porque ¿por qué? pues porque hay programas que no son en la redacción digital disculpad porque es que a veces me lleva la lista al chat entonces llevo esas preguntas y no soy capaz de procesar y darlas a la vez bueno hay programas por ejemplo que no se emiten directamente desde la redacción digital ¿vale? que se vuelca en un soporte para que luego vayan a Torre España para hacer emitidos ¿vale? pues seguimos pues estos son los compañeros que están más pegados a la producción ¿de acuerdo? entonces ellos hacen una doble función que es muy interesante porque hacen una función de análisis del material de conservación del material de selección del material pero además están pegados a las necesidades de los usuarios para los que trabajan y eso para nosotros es realmente relevante ¿vale? pegados al fondo documental al archivo histórico para que os hagáis una idea hay otras unidades lo que hay de tratamiento documental a lo que yo pertenezco ¿vale? se ocupa del análisis de los programas emitidos estos sí que van con rótulos ¿de acuerdo? tal cual se emita y de los gustos de los programas ¿vale? cuando pienso en rutas estoy pensando tanto en el rodaje que han hecho en la entrevista a la que me refería antes a un actor como un programa no sé un programa tipo cuadernos de paso España entre el cielo y la tierra o ciudades para el siglo XXI en el que hay muchísimas horas de grabación en alta calidad de ciudades como Sevilla Bérida Pamplona Barcelona ¿de acuerdo? entonces esos gritos que realmente tienen un valor incalculable para nosotros se analizan en la unidad de tratamiento nosotros también nos estamos ocupando ahora del control de los accedidos procedentes de la redacción digital de tal forma que la emisión sin rótulos de ayer de la mañana de corazón de aquí la tierra o de España en directo mañana va a estar en nuestro archivo histórico accesible para todos los compañeros de televisión española ¿de acuerdo? bueno en el fondo documental nos ocupamos también de la gestión de las descargas del sistema de emisiones ¿eso qué quiere decir? que estamos consiguiendo eliminar los soportes que proceden de la emisión ¿de acuerdo? si pensáis por ejemplo en un capítulo de Isabel en un capítulo de Víctor Ross o en un capítulo de Águila Roja son productos ya de Manu que se emiten a través de discos de que indican una alta definición que viajan desde la biblioteca de producción de programa hasta la biblioteca de emisiones en Torre España pero en un soporte ¿sí? en un plazo muy corto nosotros vamos a ser capaces de emitir sin esos soportes y vamos a ser capaces de conservar esa emisión y descargarla directamente en nuestro gestor documental sin que se muevan soportes entre una sede y otra imaginamos que esto supone una ahorra de tiempo muy considerable también pegado a la forma documental está la unidad del proyecto de transformación y digitalización que se ocupa de la selección y transformación de los soportes de la digitalización de los contenidos y de la gestión del fondo histórico digital es decir hay compañeros documentalistas que son gestores de contenidos que trabajan pegados al sistema de almacenamiento robotizado ¿vale? bueno y luego tenemos una habilidad de difusión préstamo de conservación que se ocupa por un lado de la preservación del fondo histórico en formato analógico tenemos un montón de cintas todavía y que se ocupa de la atención de usuarios institucionales productoras externas investigadores etcétera es decir el fondo documental de tradición española está abierto a los investigadores así que si alguna de vosotros tiene previsto algún proyecto de investigación que tenga que ver con ello justificándolo pueda acceder a nuestros fondos tal vez este este diagrama que no se ve bien aquí falta algo bueno creo que voy a hacer capa de saber que falta pero aquí hay un error que corregiremos no sé que ha pasado vale este este diagrama lo que pretendía era recoger la organización de la documentación de programas ¿de acuerdo? eso sería la parte de redacción digital a la que hacía mención al principio la edición de los programas ¿sí? programas pues por ejemplo como pues como viaja al centro de la tele que lo que hace es que deposita su master de emisión en la biblioteca para que de allí vaya a Torre España y sea emitido ¿sí? y una vez que sea emitido vuelve a Prado del Rey pero esta vez al archivo definitivo y a nuestra unidad de tratamiento que nos ocupamos de tratarlo ¿vale? aquí estaría el pool de programas que proporcionaría a los compañeros de redacción digital imágenes frescas digamos pero también imágenes del fondo histórico a través de pasarela ¿bien? ellos trabajan con aplicaciones de Avid Interplay y esta sería la parte del fondo histórico aquí estaría la unidad de tratamiento documental el proyecto de transformación y digitalización y nosotros trabajamos con un caso documental común que se llama ARCA ¿de acuerdo? entonces ARCA es el corazón de la digitalización y ARCA es el corazón del archivo documental de televisión española de tal forma que los compañeros del pool de programas cuando necesitan unas imágenes de alguien simplemente tienen que hacer una búsqueda en su gestor y restaurarla a su sistema por pasarela ya no nos falta que muevan que muevan distintas ¿vale? ARCA se integra con aplicaciones de negocio de televisión española vamos a poder emitir directamente reemitir contenidos desde ARCA a vuestras pantallas con subtitulado hay otra pasarela con interactivos que tendría que ver con la publicación en el archivo de RTVE en la web y desde luego hay pasarelas con la producción con la producción de programas y con postproducción que es donde trabajan los programas que no están en redacción digital ¿de acuerdo? bueno entonces no quería dejar pasar la oportunidad ya muy brevemente de contaros cuál ha sido nuestra experiencia con los compañeros de viaje al centro de la RTVE y cuando digo que son nuevas formas de usar el archivo me refiero a que ellos han sido capaces ellos están siendo capaces de preparar su nueva temporada sin utilizar sin mover una sola cinta ¿de acuerdo? disculpadme un segundo ay perdonad bueno esta es la web de viaje al centro de la tele ¿vale? bueno algunos datos sobre el programa que simplemente comentaros que ya están preparando ya su tercera temporada entonces emitirá probablemente entre julio y septiembre de 2015 y que bueno es un programa de integramente de producción propia que está compitiendo en prime time con programas como Sálvame que desde luego tienen unos datos de audiencia escandalosamente altos ¿de acuerdo? bueno pues imaginaros que para producir un programa de 50 minutos en los que sólo se utiliza imagen de archivo se puede mover una media de 150 200 cintas no sólo por programa sino a veces por semana esa es la media de cintas que está moviendo en estos momentos cachitos ¿no? 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 lo que se planteó en un determinado momento con la dirección y con la producción del programa es la posibilidad de utilizar las pasarelas que unen la producción con el archivo para hacer mucho más fácil todo este proceso para todos ¿no? y en octubre de 2014 organizamos un curso de formación para el equipo de viaje al centro la idea era distribuirlos las técnicas básicas de recuperación de contenidos en ARCA es decir que ellos pudieran acceder a nuestro gestor documental y pudieran localizar las imágenes que necesitaban para su programa que manejaban el reproductor de media ¿vale? con el objetivo de seleccionar las imágenes y crear cortes que luego pudieran utilizar y crear y gestionar los seres que es la herramienta que ellos utilizan para una vez que han seleccionado las imágenes que les interesa hacerse llegar a los documentalistas para que se las restaure en el sistema de producción digital ¿vale? a ver ellos trabajan en un entorno que es la redacción de programas y nosotros trabajamos Avid Interplay y nosotros trabajamos en otro entorno que es ARCA que es nuestro propio gestor documental ¿sí? hasta ahora ¿cómo era la cosa? ellos pedían a los documentalistas los documentalistas buscaban la cinta y se las mandaban ¿de acuerdo? ahora tengo una imagen aquí que creo que va a resultar bastante más ilustrativa que cualquier cosa que yo pueda deciros un redactor un redactor de viaje al centro tenía que cargar con el carrito el carrito lleno de cinta ir a una sala y visionar todas las cintas y seleccionar exactamente ¿vale? lo que le interesaba y luego lo volcaban ¿vale? a estos discos ¿de acuerdo? pero estas cintas no han llegado aquí así por arte de magia así lo que un documentalista las ha buscado las ha pedido al archivo del archivo se ha movido al otro edificio que está en la corona ¿de acuerdo? imaginaos esto pero llevado a Barcelona por ejemplo ¿y ahora qué hemos conseguido? bueno pues que estas cintas sean sustituidas por esto esto es un puesto de AVI en el que el redactor está visionando el material que se ha recuperado del archivo aquí esto que veis aquí así o que intuís sería equivalente a los trocitos que obtenía de aquí ¿vale? bueno entonces ¿cómo funciona todo esto? ahora los compañeros redactores periodistas del cachito lo que hacen es que buscan directamente y seleccionan los contenidos que les interesan ¿vale? en los que se documenta el archivo en la bar laboran un dossier y envían ese dossier a un compañero de documentación que es el responsable o el encargado de restaurar ese material al sistema de postproducción de Prado del Rey es decir a AVI controla todos los procesos media mediante el gestor documental el redactor visiona el material en postproducción y realiza el premontaje en el puesto que veíamos antes ¿vale? y después realiza la sonorización y el montaje definitivo en una cabina de AVI este es ARCA este es el gestor documental la herramienta común para todas las bases documentales de televisión española ¿vale? ellos realizan aquí sus búsquedas generan sus dossieres ¿vale? sería esta parte de aquí y lo enviarían ¿vale? eso sería el dossier con los trocitos de archivo que ellos han seleccionado eso sería el equivalente a bueno pues a esas a esas de acuerdo una vez que tienen todo el material seleccionado simplemente lo envían a través de la propia aplicación ¿de acuerdo? a un documentalista simplemente necesitan conocer su código el código que identifica a ese documentalista dentro de la aplicación y ese documentalista es el responsable de realizar la restauración ¿de acuerdo? en este caso sería una restauración al AVI de postproducción que es el espacio en el que trabajan en el que trabajan los los compañeros de viaje al centro volverá a tener una vez que el proceso bueno todo este proceso se monitoriza a través de la propia aplicación a través de ARCA ¿de acuerdo? aquí en este caso todos habrían llegado perfectamente a AVI a los 70 cuando esta barra está al 70% ya los compañeros que trabajan en AVI pueden empezar a ver la imagen es decir es muy muy rápido ¿vale? podrían incluso coger un trozo y utilizar el trozo ¿vale? y hoy se creía ese mismo material el material que ha salido de ARCA en ACCESS que es bueno pues la herramienta con la que ellos realizan el premontaje ellos los redactores ¿de acuerdo? es decir ellos aquí tienen todo lo que han recuperado en este caso lo que estáis viendo es el dosier de envío al cero que está preparando un especial de bolas bautizas y comuniones para viaje al centro ¿sí? todo lo que estaba en ARCA ahora está en este AVI de postproducción para que Emilio en este caso pueda trabajar pueda trabajar con ello y hacer su premontaje y una vez que es el premontaje ya está bueno en el caso de viaje al centro de la tele además hay una sonorización previa que hace Santiago segura simplemente con un operador de vídeo en una cabina de postproducción se ponen los efectos ¿sí? si habéis visto alguna vez viaje al centro aparecen dibujos de forjes aparecen constantemente rótulos con información y demás ¿no? entonces eso se haría ya con un operador de vídeo ¿sí? entonces ¿cuáles han sido las las bondades de este proyecto piloto que se ha llevado a cabo con los compañeros de viaje al centro de la tele? por una parte hemos conseguido minimizar la carga de trabajo que implica el movimiento de soportes entre bibliotecas ya no tenemos que mover cintas ¿vale? se ha podido priorizar contenidos para la digitalización en función de los intereses de los usuarios es decir ellos en sus búsquedas detectan contenidos que por algún motivo no se habían digitalizado y por tanto nosotros podemos priorizar esos contenidos para que puedan utilizarse incluso detectan en muchas ocasiones material que no tiene un análisis documental completo ¿vale? y por tanto nosotros cogemos ese material y hacemos que sea más accesible y desde luego en mi opinión personal lo que nos ha permitido es una mejor comprensión de las necesidades que los usuarios de programas tienen ¿por qué? porque la organización de la documentación hasta ahora ya se vinculaba al menos en programas las unidades de tratamiento de la producción de programas incluso físicamente estamos separados de tal forma que muchas veces perdemos de vista para quién estamos trabajando y desde luego para mí esto es una oportunidad magnífica de recordar para qué trabajamos y con quién trabajamos y desde luego ellos también nos ponen cara ¿vale? porque a veces los documentalistas por lo menos en algunos sectores o en algunos sitios concretos somos como como invisibles ¿no? nuestro trabajo es relevante pero en realidad hay que saber ubicarnos en qué hacemos así que en ese sentido para mí es una experiencia realmente realmente positiva ¿de acuerdo? bueno hasta aquí lo que yo quería contaros he hecho una breve recopilación de material que creo que os podría interesar por ejemplo para los para los cachiteros empedernidos tenéis una entrevista a Carlos Vidal la charla realizadora de cachitos de hierro y cromo en el que cuenta con bastante detalle cuál es el proceso de producción de este programa hemos hecho algunos trabajos también sobre el fondo de programas creo que por aquí me ha parecido ver al responsable de mi debut en el mundo en el mundo de los congresos con la documentación con el trabajo de televisión española bueno si os interesa el tema podéis echarle un vistazo os he seleccionado también algunos artículos publicados en medios digitales sobre el uso del archivo este trabajo de Eduardo Fernández publicado en el mundo sobre precisamente sobre el centro de la tele y el trabajo de algunos compañeros de informativos Iris López de Solís por ejemplo habla de documentación en programas informativos no diarios ha publicado algunas cosas sobre Timber Research que el trabajo guarda un cierto parecido con lo que se realiza la documentación en el programa y alguna noticia sobre el lanzamiento del fondo de del fondo del fondo histórico de Nolo ¿de acuerdo? así que bueno creo que tenéis muchas preguntas y nada empiezo a empezarlas con lo que queráis me ha ajustado mucho al tiempo para bueno creo que es más interesante resolver vuestras curiosidades que yo os pueda contar algo más así que María cuando quieras me comentas cuáles son las preguntas intento responderlas bueno lo primero muchas gracias por tu explicación sobre todo teniendo en cuenta el constipado que tienes encima de la salud pero por eso te lo hacemos mucho más el esfuerzo recomiendo las preguntas tengo unas cuantas por ejemplo la primera que lanzaron ¿cuántas personas trabajan en la digitalización y publicación del nodo? ¿del nodo? ¿en concreto? la diapositiva número 5 bueno a ver el trabajo de transformación y digitalización del nodo no ha sido distinto a la transformación y digitalización en el resto del fondo histórico de televisión española lo cierto es que cada vez somos menos quiero decir el proyecto de transformación y digitalización empezó con cerca de 17 entre 17 y 20 documentalistas yo creo que el equivalente a operadores de vídeo luego el personal de apoyo en videotecas que era responsable de mover los soportes obsoletos y demás y claro lógicamente a medida que el fondo ha estado se ha ido digitalizando el número de personas ha ido disminuyendo pero no sé podría calcular mínimo de 40 personas más o menos hablo así como a carnes rasgos vale te hago otra pregunta que han hecho varias veces conserváis y digitalizáis todos los puestos o hacéis criba hacemos selección de material sí hacemos selección de material no se guarda todo lo que se graba pero se guarda todo lo que se tiene que guardar no sé si ha sido políticamente correcta la respuesta no lógicamente se hace una selección en programas no diarios en programas no informativos y que seleccionamos ahora desde luego los brutos de la serie maravillosos que tengáis en mente los guardamos vamos como paño de nuevo sí a ver más preguntas pero es que tengo apuntadas la imagen se guarda también con rótulos o se duplica cómo se hace sí bueno las televisiones tienen la obligación legal de conservar durante seis meses lo que se llama copia legal que es una copia fidedigna de lo que se ha emitido ¿de acuerdo? nosotros estamos conservando en este momento en programas no informativos las emisiones sin rótulos que son las que nos permiten reutilizar por ejemplo una entrevista en un determinado momento en directo a un personaje pero también estamos conservando la emisión con rótulos esa emisión con rótulos en estos momentos y desde hace un par de meses se está descargando directamente en el servidor de emisiones a nuestro gestor documental nos encargamos todas las mañanas de pedir con un retraso de tres días o cuatro la emisión y ya llega directamente del servidor de emisiones en torres paria a nuestro gestor documental ARCA para su archivo definitivo lógicamente el análisis documental se realiza sobre la emisión sin rótulos ¿por qué? porque si alguien quiere reutilizar una intervención en un determinado programa lo que va a querer es la señal limpia y con los audios separados ¿de acuerdo? pero si estamos grabando guardable visión con rótulos a la hora de introducir toda la información ¿osáis algún test ahora específico? ¿alguno vuestro? ¿os habéis creado vosotros? ¿utilicéis alguno ya existente? bueno vamos a ver ARCA que he visto prácticamente hay bastantes preguntas al respecto es nuestro gestor documental común desde el año 2011 ¿no? entonces tenemos una serie de léxicos que son comunes a todas las bases documentales de RTB ¿de acuerdo? eso se mantiene de manera consensuada con los responsables de lenguajes documentales de las distintas unidades de informativos de radio y de programas y luego el problema es que estamos hablando de 40 bases documentales que han coexistido a lo largo del tiempo cada una tenía sus propias normas de análisis y cada una tenía sus propios tesauros y la labor de integración de esos tesauros es absolutamente pitánica de tal forma que todavía no la hemos abordado lo que es cierto es que nosotros ahora trabajamos de forma muy estrecha con los compañeros de informativos y del centro de producción de San Cugat entonces cualquier modificación que hacemos cualquier alta cualquier tal tratamos de que sea consensuada de cara a una futura unificación de los tesauros los tesauros son de elaboración propia son adaptaciones en muchos casos pero es que estamos hablando de un centro de documentación que tiene más de 30 años de historia en el caso de programas de todos los países más finales una labor británica esto lo habrá entendido si hago dos preguntas más que tengo apuntadas aquí y luego si quieres seguimos con las que están lanzando ahora para el chat de acuerdo preguntaba también Amparo que si usáis algún programa específico de edición antes de subir el contenido diferente a ARCA de subir de contenido ARCA bueno depende vamos a ver el proceso la digitalización de los contenidos cuando un contenido se digitaliza pasa por distintos controles de calidad hay controles de calidad que son automáticos y otros que bueno nosotros lo llamamos QC1 QC2 y QC3 el QC1 es un control de calidad que realiza automáticamente el sistema QC2 implica que unos compañeros que en este caso son documentalistas están revisando la media ¿vale? y están revisando la media y están asegurándose que todo está bien y por ejemplo en programas en los que había dos cintas que todo coordina perfectamente y luego hay un control de calidad que es el QC3 que ya supone la intervención de un operador de vídeo que maneja un software específico que le permite arreglar cualquier problema que tenga que ver con la imagen no son de Mac o sea no tienes que pensar en no sé si esta pregunta es de amparo pero tienes que pensar en sistemas de edición profesionales de vídeo ¿vale? toda la parte de la media la ha desarrollado Tedial que es una empresa española puede ser en Málaga entonces bueno pues ya ahí me pierdo un poco más pero en alguno de los trabajos que hemos publicado sí que hemos hablado de toda la digitalización y de todos los controles de calidad y de todos los procesos por los que pasa la media antes de publicarse en ARPA ¿de acuerdo? hay una pregunta más ¿hay copias de seguridad de las cintas con las digitalizaciones? tenemos copias de seguridad todas las del mundo ¿vale? pensar que un contenido que se digitaliza está en un soporte en un soporte de vídeo después se va a almacenar en un sistema de almacenamiento robotizado en este caso en Prado del Rey además luego las cintas de datos eléctrico 4 se externaliza se hacen copias y además es un sistema distribuido de tal forma que si no recuerdo mal en Prado del Rey tenemos el backup de informativos informativos tiene nuestro backup y el de Barcelona está en Prado es así tenemos un archivo de seguridad analógico y un archivo de seguridad digital si se incendia Prado del Rey el archivo de Televisión Española sobrevive vale a ver pregunta aquí María Marían Vaquero ¿cuánto tiempo se tarda más o menos en preparar cada programa? por ejemplo de Cachitos el tiempo de producción pues yo no estoy segura yo creo que Cachitos tiene un un tiempo de producción como de un ley o dos meses depende un poco en viaje de centro del arte lo que es el el ejemplo que yo tengo más a mano pues si un tiempo de producción de un ley luego esta música ligerísima por ejemplo lo que es el solo documental es de hecho Antonio Moreno y Antonio Moreno lo que pasa es que es un titán y ha tenido un tiempo de producción mucho más corto pero bueno depende del programa de lo limado que esté de muchos factores pero bueno requieren muchísimo requieren muchísimo tiempo de producción no menos ni un mes Virginia nos pregunta nos hace una pregunta te hace una pregunta un poco insidiosa dice ¿qué prioridad económica tiene este programa de digitalización? con Virginia voy a hablar yo mañana ¿qué prioridad económica? alta alta durante mucho tiempo ha tenido una prioridad económica muy alta sí sí ha sido vamos ha sido uno de los proyectos ha tenido socios tecnológicos que han invertido dinero y desde luego ha tenido una prioridad una prioridad económica económica muy alta lo que sí que es cierto es que en estos momentos toda la digitalización ya se está llevando a cabo con medios propios de televisión española tanto económicos como técnicos como humanos no sé si tú nos la puedes contestar contestar la aplicación para las Smart TV no cubre el acceso al archivo digital ¿tenéis previsto implementarlo? no puedo contestar a la pregunta no lo sé lo siento mucho pasamos a la siguiente a ver ¿qué prestaciones más significativas ofrece Arca? pues Arca 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 a mí me parece una herramienta magnífica la verdad primero porque nos ha permitido trabajar en un entorno común algo que yo creo que es bastante relevante en una empresa Arca lo que permite a diferencia de los antiguos gestores documentales es gestionar la media tener acceso a la media y poder o sea Arca por ejemplo es el corazón Virginia te perdono la pregunta Arca es el corazón de la digitalización por ejemplo ¿vale? cualquier contenido que se digitalice tiene que pasar por Arca tiene que tener un análisis documental previo Arca nos permite restaurar los sistemas de producción digital los contenidos del archivo nos va a permitir emitir directamente sin cinta nos va a permitir conservar la emisión sin cinta nos va a permitir publicar en la web de RTVE contenidos históricos es decir tiene muy unas prestaciones muy altas en cuanto a la gestión de la media y del audio ¿vale? lo estoy ignorando constantemente estoy constantemente ignorando radio pero es que además Radio Nacional de España los usuarios son tecnológicamente muy avanzados y eso lo han sido desde mucho antes que lo fueran los de televisión porque ellos estaban acostumbrados a trabajar con contenidos digitales la verdad es que radio es un mundo aparte y bueno es que sí que estaría bien que los compañeros de radio nos contaran un poco más como funcionan yo no puedo contaros muchas cosas sobre radio y luego yo voy a dar una charla de la radio y ya está eso cuando quieras yo te propongo yo te propongo a algún compañero de radio entonces a mí me parece una herramienta muy potente y desde el punto de vista de la recuperación lo que tiene es un motor autónomo que si habéis trabajado alguna vez con él pues es realmente potente a mí me parece una gran herramienta y además hemos invertido mucho trabajo en ella quiero decir es un proyecto de la dirección de sistemas en la que también intervinieron de forma muy directa las unidades de documentación y además yo creo que es un reflejo de un esfuerzo bastante importante que hicieron las subdirecciones de documentación en su momento por unificar la documentación de radio y televisión española así que para mí es una para mí es una gran herramienta dos preguntitas más y vamos terminando bueno pregunta Juan Antonio Casado comenta que ha leído que Antonio Moreno se visualizó todos los nodos porque no estaban indexados no Antonio Moreno se ha visto todos los nodos por vicio pero si estaban no los nodos sí los nodos no 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 los nodos estaban perfectamente analizados limitados indexados no no se los ha visto todos creo que sí pero no por ese motivo no bueno tiene que comprobarlo pero no no y luego otra pregunta que ha salido dos veces y estaba generando un poco de conversación en el SAT es ¿qué formación específica hay para documentación audiovisual? comentaban que si se daban las facultades pero no en todas no todos si hay algún máster alguna parte quizás el máster en el que tú estás impartiendo en algunas clases no la carlos encero la carlos encero tiene un máster de documentación audiovisual y creo que la uoc por aquí estaba no sé si estaba Javier Guayar estaba Iris que dan alguna que dan clases y la carlos encero también tiene un máster de documentación Javier está comentando que hay algún curso que coordina en la uoc y ya os digo que sí que la carlos tercero ha tenido durante muchísimo tiempo un máster de documentación audiovisual en el que nosotros colaborábamos y los alumnos del máster venían a hacer prácticas con nosotros y bueno yo creo que recibían una formación bastante bastante buena cuando Antonio dice que ha encontrado en la cultura del país que Antonio Moreno que Antonio Moreno que había bueno eso eso lo voy a comprobar yo pero eso no sé Antonio Moreno es un trabajador yo creo que se los ha visto porque quería verselo no no de verdad os digo sinceramente que los nuevos estaban tratados bueno pues yo creo que podemos dejarlo aquí hay una pregunta más que tenía por aquí a punto de casi no la veo ¿qué tal buscan los periodistas de los programas? ¿qué tal el sistema? ¿qué tengo que decir? a ver no gustan no gustan mal vamos a ver no gustan mal yo entiendo que eso puede generar ciertas ciertas no sé no es que bueno es que están haciendo nuestro trabajo no en realidad no están haciendo nuestro trabajo ellos están descubriendo material autotipismo no tienen las habilidades lógicamente que tienen un documentalista ni las van a tener nunca ni pretenden tenerlas entonces no se desenvuelven mal porque han tenido una buena formación eso por una parte y por otra porque bueno desentusiasma el trabajo que hace ¿no? la gente que trabaja con archivo desentusiasma descubrir cosas ¿no? y alucinan y te cuentan te cuentan las cosas mira lo que he encontrado tal cual no lo hacen mal no lo hacen mal lógicamente no son expertos en recuperación de información ni pretendemos que lo sean ¿no? pero tampoco tampoco nos van a quitar el trabajo vamos eso estoy súper segura porque además lo que hacen es que ellos valoren mucho más el trabajo que se hace en las unidades de documentación al menos ese es mi punto de vista pero bueno mejor que nosotros no lo hacen muy bien pues muchísimas gracias no sé si si me he dejado alguna pregunta en el tintero que no me haya dado tiempo a apuntar para comentarse la vicinia si alguien se queda con las ganas de saber algo más nos puede enviar un correo a la social vídeo y nosotros se lo hacemos llegar a mi no te quiero tampoco cansar mucho más que el esfuerzo que ha sido ha sido importante lo agradecemos muchísimo de verdad a vosotros también por vuestra asistencia y vuestras preguntas he estado muy animado y bueno pues nada muchísimas gracias mañana dejaremos la grabación de la plaza y la presentación que sea alguien la quiere volver a le quiere volver a echar un trato y corregimos María si te parece un par de cosas una diapositiva que ya queda descuadrada la corregimos y la subimos sí bueno pues oye muchas gracias a todos ha sido un placer una experiencia extraña esta de hablar con mi ordenador durante una hora y media pero pero bien muchas gracias nos lo dices y montamos otra charla a tu medida perfecto muchas gracias a vosotros hasta la próxima las noches las noches chau chau Gracias.